El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. En emisiones pasadas hemos hablado de los retos que tienen los municipios que conforman el área metropolitana de Cúcuta. Los temas centrales son el componente social, la confianza y el ordenamiento territorial. En el caso de Puerto Santander se trata de la migración, seguridad, empleo y economía. Para los patios son medio ambiente, seguridad y derecho a la ciudad. En el caso de Villa del Rosario son economía, infraestructura, ambiente y migración. Para Zulia los retos están en empleo, seguridad y desarrollo económico sostenible. Hoy traemos San Cayetano. San Cayetano tiene unas particularidades. Es quizás junto con Puerto Santander los municipios con el menor tamaño poblacional de los que conforman el área metropolitana de Cúcuta. A eso hay que sumarle el hecho de que cerca de dos tercios de la población de ese municipio residen en la zona rural. Entonces, tomando en cuenta esos elementos de su realidad geográfica, yo diría que el primer aspecto a considerar va enfocado precisamente en atender a la población que reside en esa zona, a la mayoría de la población san Cayetanense. El primer aspecto en concreto sería pensar en atender la problemática asociada a la malla vial rural. Es decir, pensar en un plan de recuperación de esa malla vial que le permita pues a los productores agrícolas del municipio acceder rápidamente a los mercados representados, en este caso, en el capital del departamento, que sería Cúcuta. Revisar la posibilidad de ampliar y de mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos de quienes residen en el ámbito rural. Al revisar, por ejemplo, cifras de Terridata, pues se observa cómo, por ejemplo, en Zacayetano existe una deficiencia en la dotación sobre todo de energía eléctrica. Habría que mirar también cómo se incorpora en ese plan de mejora, por así decirlo, para el municipio, cómo atender precisamente esta carencia que presenta la población del municipio. Junto con el Zulia, incluso con Santiago, que es un municipio vecino, más no pertenece a la área metropolitana, tienen la particularidad de estar surcados por una red hídrica muy significativa para el departamento. Allí discurren ríos como el Zulia y el río Peralonso, que tiene incluso toda una connotación histórica en el marco de lo que representó la guerra de los mil días. Tomando en cuenta ese otro elemento de su realidad geográfica, el tercer aspecto que considero debe estar incorporado en la agenda electoral es el impulso a un turismo sostenible. Es muy común observar en Zacayetano, en el corregimiento de Cornejo, toda una dinámica ligada al disfrute de esa red hídrica con fines de recreación y esparcimiento, sobre todo los fines de semana. Pero habría que pensar en cómo llevar a cabo una actividad turística realmente sostenible, sobre todo por lo que implica el manejo de los desechos sólidos que se generan durante esos paseos de fines de semana, coloquialmente conocidos también como paseo de olla, que es un poco lo que, a mi modo de ver, destaca como actividad económica de ese municipio, no solamente la parte agrícola, incluso la presencia de ladrilleras, el municipio, el turismo, creo yo que sería una alternativa interesante, pero visto desde una perspectiva de sostenibilidad. Gracias. 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 Gracias.